¿Estás listo para entrar a la cueva? ¡No! Ya sé, pero vamos ¡Ay! ¡Ay! No estoy seguro acerca de esto, ¿ven? ¡Tenemos que entrar a la cueva! ¡Ah, agarden un bate! ¡Sí, tenemos que agarrar un bate! ¡Oh, genial! Y así nos protegeremos Vamos a pegarle a este A ver, ¿le puedo pegar a estos? No, no se puede pegar entre nosotros ¡Oh! Y tenemos que... ¡Tenemos que entrar a la cueva! ¡Ay, no! ¡Y me da muchísimo miedo! ¡Ya sé! ¡Vamos! ¡Oh! Y estamos entrando a esta cueva apestosa Muy bien, chicos ¡Ay! Hay izquierda y derecha ¡Ay! ¿Yo voy por la izquierda? ¡Ay! ¡Tengo demasiado miedo! Tengan cuidado Uno tal vez sea una tamba ¡Ay! ¡Pues me voy y con todos! ¡Vámonos por aquí ya! ¡Ay, diabos! ¡Ay! ¡Un pacú! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay! Menos mal que escogimos este ¡Oh! ¡Un obi! ¡Ay, diabos! ¡Diabos! ¡A ver! Vamos a tener que cruzar este obi ¡Ay, sí, ya sé! Tiene muchísimo cuidado, ¿eh? ¡Ay! ¡Tenemos muy pocos segundos! ¡Para cruzarlo! ¡Quítense, quítense! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Yo sí estoy pudiendo! ¡Yo sí estoy pudiendo! ¡Ay, sí a él! ¡Ya! ¡Hemos cruzado la lava! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Ya se cayeron esos! ¡Ya solo quedamos nosotros dos! ¡Uy, sí! ¿Y qué es que deguesen? ¡No, no creo! ¡Uy! ¡Esto va a estar más complicado aún! ¡Descarga nuestras apps en Google Play y diviértete!